Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo el payaso Farin y quiero decirte que este próximo viernes no te puedes perder Sueños y Fantasías con Farin porque mira, tenemos a un gran invitado, sí, Costel está con nosotros en el estudio en vivo y a todo color para que le llames, le preguntes, todo lo que quieras saber de él. Recuerda, este próximo viernes en Sueños y Fantasías con Farin, Costel. Gracias por ver el video.